Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Sí, bueno, ahora en el cielo, la señora Isidra, bendito sea Dios. Sí, señor, con la confianza y la seguridad que el Señor en su inmenso amor ha querido darnos la oportunidad de ir al cielo. No porque somos buenos, sino porque muy bueno es Dios. Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios envió a su Hijo para salvar. Por eso necesitamos creer en esa salvación, regalo precioso de Dios. Creer en el inmenso amor. Dios mío, señor, qué ilustración tan bella del Hijo pródigo. Una ilustración muy grande de poder mostrar hasta dónde llega el amor de Dios, hasta dónde. Entonces, cuando nosotros contemplamos ese amor, pues por supuesto vamos a tener la confianza y la seguridad de la salvación. Ir al cielo. Y entonces los miedos, temores, angustias, desesperaciones y todo eso que llega a nuestra mente queda inoperante, inactivo. Por eso necesitamos cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me cubro. Tomo autoridad en primera persona. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Bueno, estando aquí hablando, aquí está la señora. ¿Ah? ¿Cómo se llama esta señora? ¿Cómo se llama esta señora? Ay, Dios mío, pase adelante. Buenos días. Bienvenidos una vez al programa, una vez más, al programa Fiesta en el Cielo. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hoy viernes, fríito. Hoy está haciendo mucho frío y estamos, bueno, contentos de seguir llevando la palabra de Dios a cada uno de los hogares a través de Radio Natividad. Recuerden que pueden vernos y escucharnos a través de Radio Natividad TV punto com. ¿Qué necesitamos nosotros entender y comprender que el Señor quiere hacer cosas maravillosas? Bendito sea Dios por esta bendición que acabo de recibir de un sacerdote desde la cabina. ¿Usted conoce al sacerdote? Así es, el padre Alonso está aquí. Bueno, feliz también de verlo hoy. Bueno, bendición, padre. Que nos alegramos mucho de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en cada uno de los momentos especiales. Por eso necesitamos estar en esa onda de la humildad. ¿Cómo podemos ser? ¿Qué es eso de la humildad? ¿Usted sabe algo de la humildad? Bueno, una de las características principales y más hermosas de la Santísima Virgen María. Creo que esa sencillez y esa humildad con la que ella actuaba, pues nos hace reflexionar mucho y la humildad es también reconocer que somos hijos de Dios y que somos pequeñitos y que Dios es grande en nuestras vidas. Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que el que hace muchos regalos. ¿O entiende Méndez o le explico Federico? Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que el que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberá humillarte. Así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos. ¿A quién le revela los secretos del Señor? A los humildes, a los soberbios. ¿Les puede revelar algo? ¿Qué dice usted? No, nos cerramos a la acción de Dios. Creemos que no la sabemos todas, entonces no vamos a tener revelación porque nos cerramos simplemente. Y el Espíritu Santo no se va a manifestar en un soberbio, imposible. No puede entender, no puede comprender las maravillas del Señor. Por eso necesitamos nosotros entender que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en los humildes. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. O sea, con una confianza grande tratamos con el Señor. Imagínese, y lo podemos llamar padre, padre. No vamos a decir el diosito. Esa palabra queda inoperante, inactiva. Eso no puede ser. Diosito es chiquiritico y eso no le sirve. Pero cuando comienzas a tratar con la ternura de Dios que quiere que nosotros podamos entender, que puedas entender que tienes un padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Uy, Dios mío, ¿qué puede pasar, María Alejandra, cuando una persona cree realmente en ese inmenso amor de Dios? Creo que su vida cambia, cambiamos nuestra forma de pensar al reconocer que Dios nos ama infinitamente y que así nuestro padre, nuestra madre nos abandone, Él nunca nos va a abandonar. Entonces tener la certeza de que el Señor nos ama nos va a hacer pensar y actuar de una forma diferente. Creo que es creernos y reconocer que el Señor es nuestro Dios y que nos ama como sus hijos. Cuando yo estaba leyendo este texto, Luca, ¿cómo es? Eclesiástico 3, capítulo 3, versículo 24, dice Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Oiga, mire este texto. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Uy, Dios mío, Señor. Por eso tenemos que tener cuidado porque al que es terco le irá muy mal. ¿Usted conoce esa palabra terco o terca? Pero también existe esa palabra para las damas. Así es, ¿no? Muchas veces somos tercos. El Señor nos habla o el Espíritu Santo se muestra en nosotros y nos inspira algo y somos tercos al momento de escuchar al Señor. Y bueno, ese orgullo y esa prepotencia es la que nos permite caer en que nuestros pensamientos son los que son válidos siempre. O sea, de creer que sabemos todo y que tenemos el control de todo. Y es allí donde dice la palabra que esos pensamientos van a desequilibrar nuestra mente. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos con ustedes para seguir hablando de esa manifestación que el Espíritu Santo solo nos da. Dominio de sí mismo para tener humildad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, hay una cosa muy importante para el terco. ¿Usted conoce esa palabra? Terco o terca. Así es. ¿Qué es un terco? A ver, descríbame un terco o una terca. Es creer que yo tengo la razón y que lo que me dicen no es válido, tal vez. O creer que, yo creo que es eso, pensar de que mis ideas son las únicas posibles y que deben hacerse las cosas de esa manera. No estar abierto a escuchar otra opinión, a escuchar a la otra persona. Creo que esa es la terquedad. Oye, tremendo. Es la terquedad. Es una, por eso, al que es terco, dice por aquí un texto, el texto de Eclesiástico 3, al que es terco al fin le irá mal y el que ama el peligro en él perecerá. Al terco, atención, atención, atención. Al terco le esperan muchos sufrimientos. Usted está escuchando, María Alejandra. Al terco le esperan muchos sufrimientos y el pecador amontona más y más pecados. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues es el retoño de una mala planta. El sabio entiende los proverbios de los sabios y el que escucha atentamente se alegra en la sabiduría. Uy, pero es que, por eso es que necesitamos estar, leer, releer la palabra de Dios para que yo pueda renovar mi pensamiento. Porque el problema es tener el pensamiento como yo creo que son las cosas. Y eso me hace difícil tener, ¿cómo se llama? Docilidad en el espíritu. ¿Qué dice usted de eso, doña? Yo le decía a mi esposa doña Menka. Sí, así es. Dice aquí que la terquedad es ser obstinado, irreductible. Creo que la persona que es terca, bueno, somos tercos en muchas oportunidades de nuestra vida porque nos cerramos a la opinión de los demás y nos cerramos a que puede haber otra solución. Creemos que el único camino es el que estoy pensando en ese momento y se deben hacer las cosas de la forma que yo quiero. Y creo que ahí el terco no tiene la humildad que se necesita para escuchar la voz del Señor, para tener aquella revelación. Debemos doblegarnos y entender que hay un Dios y que el Espíritu Santo nos puede mostrar cosas que van más allá de nuestra limitación. Muchas veces vemos hasta donde llega nuestra nariz, hasta ahí llegamos. ¿Y si la tiene bien chiquita? Ahí es más limitado nuestro pensamiento. No, pero así es. Siempre nuestro pensamiento y nuestra lógica va a estar limitada. Entonces, pues tenemos que confiar y creer que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y que Él ve más allá que nosotros y tener aquella humildad también con el hermano de reconocer que Él también puede tener la razón. Por esa razón, nosotros tenemos que estar en esta onda de la palabra. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. ¿Cómo la vas a transformar si nunca escuchas la palabra de Dios y no repites la palabra de Dios? Repetir. Oiga, esa palabra, bueno, usted que estudió periodismo, ¿qué significa para usted? ¿Cómo hace o cómo hizo usted para llegar a tener la profesión de periodismo? Sí, sabe que es por mucha información y por mucho conocimiento de muchas cosas. Así es, la disciplina está en estudiar, en repetir, en releer, para poder entender el contexto de lo que estoy analizando, para poder grabar en mi memoria aquello que necesito para desenvolverme como profesional. Y me llama mucho la atención la idea de que la palabra debe ser tomada de esa forma, estudiar la palabra, escuchar la palabra con atención, porque debe quedarse allí en lo más profundo de nuestra mente para que puedas entrar en nuestro corazón y podamos cambiar la forma de pensar. Dice Isaías 64, 7. Señor, tú eres nuestro padre y nosotros somos como el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti. Cuando el Señor habla, cuando la palabra nos dice de que el Señor es nuestro alfarero, yo me imagino aquel recipiente ya seco que no se puede moldear y que a veces es tan terco. Podríamos hacer referencia a esa terquedad como aquel recipiente de barro que ya se secó y ya no lo podemos cambiar. Para poderlo cambiar necesitamos destruirlo para volver a hacer con eso el barro nuevamente y poder moldear la taza. Oiga, porque hay que, para hacer cambiar el pensamiento de una persona, empezando por uno, por mí mismo, ¿cómo pude yo tener otro pensamiento que no fuera el que yo creía que era? Así es, recuerdo una vez que le dije a mi hermano Víctor, pero estaba en una situación muy difícil y yo le decía, pero si usted es tan fuerte, porque yo soy una persona que llora por todo, o sea, yo soy muy sensible en ese sentido y él siempre fue muy fuerte, pero él me decía a mí, agarra una piedra muy dura y métala en una olla de presión. Cuando a veces las situaciones de la vida nos hacen estar en esa olla de presión y va a permitir que se ablande, tal vez, un pedazo de carne que esté muy duro y lo metemos a la olla de presión y logramos hacer con él, no sé, una carne mechada. O sea, quiere decir que a veces las situaciones de la vida que el Señor también permite es que nos volvamos más sensibles y es el hecho de cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Pero esa situación que vamos a pasar, pues no va a ser tan fácil porque es la que nos va a permitir reaccionar y entender que el Señor es el que nos guía y cambiar esa terquedad, o sea, destruir aquella vasija de barro para que pueda convertirse en lo que el Señor quiere. Por eso es importantísimo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Muchas veces lo recordamos aquí, Romanos 12, ¿sí? No sigan la corriente del mundo en que vivimos, transformarse por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Porque el problema de nosotros es tener esa situación de la que nosotros pensamos y creemos que es así, pero cuando yo comienzo a estar en esa experiencia de la oración y la palabra, entonces voy a entender por qué yo canto hace mucho tiempo. La palabra del Señor llegó a mi corazón. Fíjense, no dice llegó a mi mente, sino llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. ¿Usted no sabe ese canto? Ese canto es muy lindo. La palabra del Señor llegó a mi corazón, mi vida transformó. Es un fuego que arranca y amarada, sacude mi... Ahora se me olvidó. Sacude. O sea, ¿cómo yo puedo, de adentro hacia afuera, puedo tener una experiencia fuerte? Y voy a entender por qué el magnífico, cómo lo voy a entender tan fácilmente cuando la Virgen dice, mi alma alaba al Señor. ¿De dónde viene esa expresión? De adentro hacia afuera. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra. Mi alma y mi espíritu. Fíjense, dos experiencias fuertes de dentro de lo que la Virgen nos quiere decir y enseñar. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra. En Dios me es salvador porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Los derribó a los reyes de sus tronos. Puso en alto a los humildes. Puso en alto a quienes. A los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Despidió a los ricos con las manos vacías. Ah, esas experiencias suceden con la soberbia. Entonces, ¿quiénes ricos en soberbia? Uy, Dios mío, Señor. Por eso necesitamos nosotros estar. Ese rosario nos tiene que llevar a nosotros a tener un cambio totalmente diferente para nosotros entrar en la dimensión del espíritu que es el que nos da a nosotros. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La alegría que viene de adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuándo somos capaces de ponerse de rodillas delante del Santísimo y no tiene ganas de hablar? Bueno, no hable. Quédese ahí de rodillas. Yo lo he hecho y me da resultado. Quédame sin querer hablar nada. No quiero hablar nada. Quiero estar ahí. Pero estoy ahí. Y después... El Señor transforma, ¿no? El Señor toca el corazón y sabe lo que necesitamos. Creo que también es muchas veces acallar nuestra mente y que el clamor sea desde nuestro corazón. Dice aquí, Señor, no te enojes demasiado ni te acuerdes siempre de nuestros crímenes. Mira que somos tu pueblo. Entonces, a veces es el momento de clamar al Señor y en su infinita misericordia va a acudir a nosotros porque más adelante dice, a un pueblo que no me había invocado fue el que le dije, aquí estoy. Ay, un pueblo que no me había invocado fue a ese pueblo al que le dije, aquí estoy. Aquí estoy. Uy, Señor Jesús, manifestaciones sobrenaturales de ese pueblo que pasamos a ser nada menos que con una jerarquía muy grande, hijos de Dios, porque somos precisamente, no éramos el pueblo de Dios, o sí. No. No éramos el pueblo de Dios. Pero a ese pueblo, repítala el texto porque es lindo. ¿Isaias qué es? Ese es Isaías 65. Dice, los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían pedido nada, oigan. Fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. ¡Uh! Y a un pueblo que no me había invocado fue el que le dije, aquí estoy. Aquí estoy. Y si no, bueno, qué ilustración más grande que la del hijo pródigo. Qué cosa, qué ilustración más bella que el Señor nos viene a mostrar. ¿Cómo es que Dios ha querido? ¿A quién escuchó? Al pecador. Y el pueblo que era escogido, elegido. No entendió el mensaje. No pudo entender el mensaje. No pudo entender que hay, que Dios es misericordioso. ¿Pudo entender eso? No. El pueblo escogido. Bueno, entonces, por eso necesitamos nosotros la manifestación de la tercera persona, el Espíritu Santo que vino a quedarse aquí en nosotros, por nosotros y en nosotros, para que nosotros podamos entender y comprender que somos el pueblo escogido. Y ese pueblo escogido para ir al cielo con méritos, ¿no? Los méritos nos los encontró el Señor, nos los dio el Señor. Por eso necesitamos tener ese mensaje para que nosotros no escatimemos en llevar el Evangelio, que vamos a tener un poder de convocatoria. ¿Por qué? Porque muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos. Han desecalibrado su mente. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído y ni siquiera pensado. Uy, Señor mío, Jesús, qué tremendo. Cómo podemos nosotros entender, cómo podemos comprender esta manifestación del Señor. Vamos a pedirle a Monseñor y darle gloria a Dios por la salud de Monseñor, porque puedes ver a través de Radio Natividad la imagen y la voz, el tono de voz, y todo lo que el Señor le ha regalado en esta nueva oportunidad que el Señor le regala a Monseñor. Estamos contentos, Monseñor. Pase adelante, pase adelante. Bendición. ¿Qué mensaje tiene usted para nosotros? Nos gusta mucho saber que el Señor quiere obrar, sigue obrando a través suyo y nosotros escuchando. Aprendemos. Adelante. Música La carta a los hebreos nos habla de Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote. De hecho, en el capítulo 5, versículo 1, está la definición del sumo sacerdote Jesucristo. Es un hombre, sin dejar de ser Dios, tomado entre los hombres de su familia y de su pueblo y puesto en medio de la humanidad para las cosas que son de Dios. ¿Y qué son las cosas que son de Dios? Pues la salvación y por eso el sumo sacerdote que es eminentemente mediador sirve de puente entre la humanidad y Dios que lo está salvando. El sacerdote, por otras partes, ofrece el culto, el culto propicio para alcanzar la plenitud y dejar a un lado el pecado, para el perdón de los pecados. Pero hay una característica importantísima en esto y es que Jesucristo es el sacerdote que ofrece la víctima, pero con algo insólito. Es que Él es la víctima. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso cuando se ofrece Él en la cruz con su muerte para salvar a la humanidad, está realizando esa ofrenda sacrificial de su propia vida que luego con la explosión de luz y de salvación y de vida de la resurrección alcanza una mayor plenitud. De ahí la importancia de siempre recordar que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote porque es su misión para alcanzar la salvación y es el gran oferente de la gran víctima, la verdadera víctima que es su propia persona. Por eso hablamos siempre de sacerdote y víctima, que es lo que le va a cambiar la faz al concepto de sacerdote. Él es el nuevo, definitivo y eterno sacerdote con el cual se sella una nueva alianza. Muchas gracias, Monseñor, porque de verdad que nos repita muchas veces esta experiencia que el Señor nos regala de ese nuevo y eterno sacerdote. ¿Quién es ese nuevo y eterno sacerdote? Jesús, Jesucristo. Es un hombre que sin dejar de ser Dios, puesto en medio de la humanidad para traernos la salvación. Decía el Obispo y qué hermosa enseñanza nos trae en esta mañana. Un puente entre Dios y los hombres. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la Eucaristía y no lo reflexionamos sobre eso? No entramos en aquella dimensión. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran oferente de la gran víctima, siendo él mismo la víctima. No pudieron entenderlo el pueblo escogido de Dios. Y nosotros, los malos, que el Señor quiso que nosotros pudiéramos tener el mensaje, no teníamos oportunidad de ir a la salvación. Y gracias a ese eterno sacerdote, nosotros pudimos ir al cielo. Y esa es la confianza que tenemos de la salvación. Un regalo precioso de Dios para que nosotros podamos llamar a Dios en Cristo Jesús. Llámalo Padre. Pero no Diosito. ¿Qué le parece a usted esa costumbre que tenemos? Diosito como pequeñito. Como si no fuese el gran Dios que es más grande que mis problemas. Más grande que todo lo que pueda prevalecer en el mundo. Entonces, para mí es mi Padre Dios, creo que... Y que yo pasa... ¿Usted sabe lo que significa que yo paso a la jerarquía? Oiga, yo no soy cualquier... Perdóname la expresión que le voy a decir ya de mi pueblo. Yo no soy cualquier oreja cochino. Nada menos que la jerarquía de Hijo de Dios. Hijo en el Hijo. Entonces, soy de la familia de Dios para ir al cielo. Con los méritos, no, los méritos, yo no tengo méritos. Pero ya sé que tengo la salvación, que tengo un abogado. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Así es. Y pensando en ese amor infinito de Dios y en cómo hemos visto la gloria de Dios, hoy queremos felicitar un día muy especial a Rafael Alejandro, mi primo. Otro nieto de Ali e Isidra. Ay, gloria de Dios. Estamos contentos, le damos gracias a Dios por su vida. Te la vamos, Señor, y te bendecimos en esta hora por la vida de Alejandro, Señor. En cualquier lugar donde se encuentre en este momento, pedimos para él la bendición abundante y que el Señor pueda cumplir los anhelos más profundos de su corazón. Así le deseamos y sabemos que el Señor en su inmenso amor, cuando nosotros entendemos, y yo sé que Rafael Alejandro ha entendido que es muy amado de Dios, muy amado de Dios y que puede llamar a Dios Padre, Padre. Esa manifestación sobrenatural, pero para eso necesitamos nosotros ser libre de todo resentimiento con nuestro papá, de todo que podamos nosotros pasar a la otra, a la otra orilla. ¿Dónde? En la misericordia, estar en la misericordia, en la, en la, en la gracia, donde nosotros podemos entender lo que significa amense, sinceramente, unos a otros aborrezcan lo malo y al y apeguense a lo bueno. Amense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércesen, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar. ¿Para qué? Para nosotros entender y comprender que Dios en su inmensa misericordia nos ha dado la oportunidad de ser liberados, del pasado, para pasar a vivir el presente. ¿No le parece que el presente es más bello que... ¿Ah? Así es. Pero el Espíritu Santo es el que nos da esa gracia, lo conversábamos en el programa, en los programas anteriores, de, de tener la, la capacidad de, de, de vivir el presente, el hoy, sin estar pensando en el futuro que aún no existe, o en el pasado que, bueno, ya existió y ya, ya está en las manos de Dios. Pero es, es vivir esa... Y qué hermoso, qué hermoso es vivir el hoy, lo que está sucediendo ahora, sin estar preocupado por lo que va a pasar, porque, bueno, nuestra vida está en las manos de Dios y yo creo que así como un niño no está pensando en qué, qué va a ser de almuerzo, o no está pensando en, en cómo va a pagar las cuentas de fin de mes, sino simplemente se abandona en los brazos del Padre, así nosotros debemos abandonarnos en las manos de Dios. Esa es la manifestación de, de nosotros llegar a entender, eso lo entiende la experiencia del Espíritu Santo en mí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ese dominio de sí mismo para servir incondicionalmente a nuestro enemigo. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona no puede entender cómo es que ese enemigo puede recibir una atención, un cariño, y, uy, Dios mío, Señor Jesús, y va acompañado del cariño, con una sonrisa, con unos ojos brillantes, porque, imagínense, una persona que tiene, no tiene complicaciones en su alma, entonces, puede entender por qué la Virgen dijo, mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque de adentro hacia afuera, una persona que está en esa dimensión de la Virgen María, sus ojos le brillan. ¿Por qué? Porque su alma está libre del resentimiento, del odio, de todo eso. ¿Cómo nosotros podríamos ser instrumentos de bendición para lo que Dios quiere? Convertir a los enemigos en ese mensaje que puedan entender que es hijos de Dios. Pasan a la jerarquía de hijos de Dios. Dios mío, Señor, qué tremendo eso. ¿Cómo hacemos para nosotros vivir esa experiencia? ¿La ha vivido usted? Así es. Bueno, cuando estamos así, en sintonía con el Señor, nuestra vida de verdad que cambia y nuestra forma de pensar también. Creo que el Señor se manifiesta en nosotros cuando lo dejamos actuar. Simplemente dejarlo actuar, abrir nuestro corazón a Él. Y es la comunidad, son las otras personas que van a percibir ese amor de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que qué bonito sería poder reflejar la cara del Señor en cualquier lugar donde vayamos. Que no necesitemos ni decir una palabra, pero que sea nuestro testimonio quien vaya acompañado de ese amor de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo. Por eso necesitamos nosotros estar en esa comunicación con el Espíritu Santo para llegar a tener una manifestación sobrenatural. Escríbalo así en su mente, en esa pizarra de la mente. Dominio de sí mismo. Uy, Dios mío, ese dominio de sí mismo. Cómo nosotros podemos tener esa gracia especial para que nosotros podamos vivir con la alegría de la jerarquía de hijos de Dios. Dios mío, Señor Jesús, eso no lo entiende nadie. Mire, mire esta experiencia del Evangelio. Le damos un poquito, ¿sí? Dice Lucas 14, 1, 6. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban espiándolo. Ja, ja, miren esto. Los fariseos, la gente de Dios, imagínense. ¿Estaban qué? Espiando al Señor. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía. Hidropecía. Ah, hidropecía, ¿qué será? Hidropecía, vamos a ver qué dice. Es la acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejida del organismo. Debe ser una, aquí leo sobre eso y me dice que es la hinchazón que va acompañada de mucho dolor. ¿Cómo será que el dolor que sufría aquella persona según donde está ubicado aquella acumulación de líquido? Uy, tremendo, ¿no? Un enfermo de hidropecía y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos le preguntó. ¿Está permitido curar en sábado o no? Epa, ¿está permitido curar en sábado o no? Esa es la pregunta que le hace a quienes, a los que conocen de Dios. Ay, Dios mío, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. ¿Cómo? Se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos le preguntó. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestar. ¿Y ellos qué? No pudieron contestar, se quedaron callados. Ay, Dios mío, por eso necesitamos, Dios mío, Señor Jesús, que necesitamos nosotros entender y comprender hasta dónde puede llegar la manifestación sobrenatural que el Señor quiere mostrarnos a nosotros para que dejemos de ser fariseos y entremos a la jerarquía de Hijo de Dios. Porque un Hijo de Dios quiere y se preocupa por la otra persona. Sí, dejarnos guiar por el Señor porque, bueno, este evangelio nos invita a la ley absoluta que es el amor. Esa es la ley que debemos seguir. A veces nos llenamos de reglas, normas, que eso no está permitido aquí, que eso no se debe hacer, que a esta hora yo no salgo, no hago esto. Normas y leyes que vamos haciendo en nuestra vida es que nos va bloqueando la acción de Dios y que no nos permite amar al hermano. Me imagino aquella hinchazón que tenía aquel hombre, aquel dolor que sentía y no, hoy es sábado, no, venga mañana mejor y aguántese hoy. Claro, el que no siente el dolor es fácil decirlo, pero es el Señor el que reconoce el dolor de esa persona porque nos ama infinitamente siendo hombre y también siendo 100% Dios, nos invita a amar. Dice un verdadero discípulo del Señor debe ser libre de corazón y seremos verdaderamente libres en cuanto estamos anclados a Jesús. Y así es, el Señor nos muestra aquella libertad con la que actuó y con la que le hablaba a los fariseos con aquella autoridad y llevando siempre el mensaje del amor, de amar al hermano, de dejar todo para que la otra persona también se sienta bien y de brindarle la sanidad a aquel que lo necesitaba en ese momento. Por eso necesitamos, ay Dios mío, cómo hacer nosotros para estar en esa dimensión de poder cambiar nuestra manera de pensar, porque cómo cambiamos nuestra manera de pensar leyendo, releyendo, orando, leyendo y releyendo el evangelio y orando con el evangelio porque llegará un momento en que esa palabra se va a hacer vida en mí y yo voy a entender muchas cosas que antes no entendían porque el pecado nos atrapa, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por el camino de la razón. Yo pienso así y así es como yo pienso y eso me impide entrar en esa revelación del Espíritu Santo. Por eso nadie ha podido entender la llegada del Espíritu Santo y que se quedó en la iglesia el Espíritu Santo. ¿Para qué se quedó el Espíritu Santo en la iglesia? Para hacernos vivir la jerarquía que ahora tenemos. ¿Cuál jerarquía conseguimos nosotros? La jerarquía de Hijo de Dios. Esa no la tenían, no la entendieron, no la comprendieron, no pudieron entender el inmenso amor de Dios y por eso Jesucristo vino a hablarnos en esa ilustración tan grande y hermosa del Hijo pródigo que podemos nosotros entender qué quiere Dios de nosotros y cómo nosotros tenemos que dar un paso hacia esa transformación y esa renovación de nuestra manera de pensar. Que ya yo soy Hijo de Dios. Uy, Dios mío. Tú has pensado que eres Hija de Dios. Así es. No es fácil dimensionarlo, pero el Señor me ha dado la gracia de entenderlo y de saber que es mi Padre y que me ama infinitamente y he visto la gloria de Dios en tantas cosas que le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría también para tomar las decisiones correctas, me dé dominio propio y me dé la capacidad también de recordar con tanto amor que Dios se ha manifestado conmigo en diferentes situaciones de la vida. Bueno, despedirme no quisiera. Tú sabías que nos llegó el momento de despedirnos. Vaya despidiendo, despídase de... Del Señor. Del Señor. Bueno, agradecida con todos ustedes. Gracias por la sintonía y por estar allí siempre conectados a Radio Natividad y al programa Fiesta en el Cielo. Bueno, nos alegramos muchísimo de haber estado con ustedes y de tener este ratito de saber que el Señor nos da la oportunidad de una palabra que nos llegue a nuestro corazón y sea la que transforme nuestra manera de pensar. No sigan la corriente del mundo que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. a esta hora, los esposos Ali e Isidra. Uy, los esposos, no, ya no somos esposos. Se fue Isidra para el cielo, pero la alegría de saber que podemos en este momento contar con la satisfacción y la alegría de la salvación, porque creemos en esa salvación. Isidra creía en esa salvación y bueno, la muerte fue con muchísima paz. Diez minutos para irse para el cielo. Nos vamos, entonces. Dios le bendiga a Abraham. ¿Usted conoce a Abraham? Claro que sí. Gracias a Abraham y Raquel por estar aquí al servicio de la iglesia en Radio Natividad y Dios los bendiga. Chao. Ahora,